Y vamos a hablar con Santiago Álvarez, el varón, que le tenemos aquí. Buenas noches, don Santiago. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muchas gracias por contar con nosotros. Don Santiago, en un primer lugar, usted ha preparado un escrito, la organización que usted representa, donde demuestran a las claras denuncias ante la Unión Europea que en España, verdaderamente, no hay división de poderes, todo el mundo ya sabe que, bueno, con la ley de 1985, la ley orgánica de Felipe González, rompía la división de poderes, pero usted ha descubierto que hay algo más. No solo es que los políticos eligen a los jueces directamente, sino que los políticos, por medio del Observatorio de Igualdad, pueden sancionar directamente a los jueces. ¿Hasta ese punto está pervertida la democracia en España? Es muy grave la situación. Si me permite un 30 segundos. La Unión Europea ha sancionado a Polonia y a Hungría por no respetar el Estado de Derecho. Entonces, la Unión Europea dice, yo voy a dar dinero a los países europeos siempre y cuando se puedan verificar el buen uso de esas ayudas. Entonces, se llama cláusula de condicionalidad. Y eso es muy importante. El respeto al Estado de Derecho. Entonces, el español Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Justicia y Libertades del Parlamento Europeo, ha perseguido a Polonia y a Hungría porque entiende que no se respeta el Estado de Derecho. Es decir, la separación de poderes, el Estado de Derecho son los principios básicos de Europa. Es decir, que por un lado tenemos legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Son tres órganos totalmente diferenciados porque la idea es que no puede ser juez y parte. Luego, el juez no puede dictar las leyes porque entonces haría las leyes a su gusto. Entonces, esa separación de poderes, que ya hablamos de esto hace muchos siglos, es fundamental. Separación de poderes. ¿Por qué? Porque el juez debe de poder investigar, instruir un caso contra, por ejemplo, cuando habéis comentado el tema de los libros de texto. Bueno, pues tiene que haber alguien que pueda perseguir esas manipulaciones porque es gravísimo. El tema de, cuando habéis comentado el problema de televisión neutral, bueno, pues alguien puede, debería de poder investigar esas mentiras, que está casada, no está casada, que si forma parte, que si no forma parte y tal. Entonces, un juez debe de tener total libertad para poder investigar, instruir. Bueno, pues entonces, el problema que tenemos en España, y esto es desde el año 2004, no es reciente, es que tú tienes el CGPJ, que es el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que coordina un poco a los jueces. Luego, se está hablando mucho de los 20 vocales. Los 20 vocales del CGPJ es que si un partido, que si otro partido, que si un color, otro color y tal. Lo que nadie está hablando es lo que es la comisión disciplinaria. La comisión disciplinaria es el órgano que se encarga de dar las collejas a los jueces un poco díscolos. O, bueno, pues jueces que el poder entiende que, bueno, poder no, pero el CGPJ entiende que no lo están haciendo bien. Esa comisión disciplinaria en la actualidad son siete miembros. Esos siete miembros son cuatro magistrados y tres son ilustres del mundo del derecho. Uno de esos tres ilustres del mundo del derecho es una señora que se llama Ángeles Cármona, que es una secretaria judicial. Ni siquiera es magistrada. Es una secretaria judicial que sabe mucho. Y esa es la que es presidente del Observatorio de Igualdad. Eso. Entonces, ella es la presidenta del Observatorio contra la Organización Doméstica y de Género dentro del CGPJ. Claro, si luego ves en la propia información de la página web del CGPJ quién es realmente el observatorio, te das cuenta que lo controlan tres ministros. Igualdad, que no sé si has oído hablar de Irene Montero, Justicia, Pilar Llop y Marlaska, ministro de Interior. Más el fiscal general del Estado, que antes era Dolores Delgado y ahora Salvador García. ¿Y qué tipo de sanciones puede poner el Observatorio de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El observatorio, la presidenta, no el observatorio, la presidenta es uno de los siete miembros de la comisión disciplinaria. En el año 2004, siendo ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el que ha sancionado ahora por venir a Hungría, Cándido Conde Pumpido, el actual presidente del Tribunal Constitucional, Zapatero. Entonces, ellos lo que hacen es que en ese periodo, en el 2004, la presidenta del observatorio era la presidenta, la nombran presidenta de la comisión disciplinaria. Por eso, desde el año 2004 hay ese sesgo de género, supuestamente para proteger a las mujeres, pero precisamente no es casualidad. Pero hemos visto muchos jueces que han perdido su condición de juez, precisamente porque se le han hecho unas campañas brutales por no aplicar políticas de género. O sea, no por no aplicar la ley, sino por no aplicar políticas de género. Entonces, la perspectiva de género hay que desterrarla de los jueces. Los jueces deben de aplicar la ley, punto. Lo que no pueden hacer es aplicar una perspectiva, sea la feminista, sea la LGTB, sea la musulmana, sea la animalista. No, no. Ellos tienen unas leyes que tienen que aplicar y entonces los jueces son los que interpreten esas leyes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un juez es un poco díscolo, o le quieren apartar, ¿cómo hace la comisión disciplinaria? Bueno, pues le sanciona, le aparta, le traslada. ¿Y la gente podría recurrir, digamos, a esas sentencias porque de alguna forma está viciado de antemano con las estructuras del Consejo General del Poder Judicial de determinadas excedencias por el condicionamiento que tienen los jueces que hacen que no sean libres? Claro, entonces nosotros cometimos el error de denunciarlo al Tribunal Constitucional. Y entonces le dijimos al Tribunal Constitucional, hay una cadena de mando que permite al gobierno la presidenta del gobierno dar un toque de atención al observatorio que la presidenta está en la comisión disciplinaria y entonces nos contesta al Tribunal Constitucional que no hay interés constitucional. Y nos contesta un tal Cándido Conde Pupido. Entonces, claro, las hemos contestado al Tribunal Constitucional que nos parecía un poco feo que justamente la persona, el Fiscal General del Estado, que montó este tinglado en el año 2004 con el actual presidente en el Parlamento Europeo de la Comisión de Justicia y Libertades, que nos contestara a él porque él era justamente una de las partes. Entonces, ¿qué le ocurre? La única forma es salir del sistema español y entonces es muy importante que si alguien considera que no ha tenido un juicio justo, porque el fiscal, no olvidemos que el Fiscal General del Estado, en la Fiscalía existe lo que se llama el principio de jerarquía. El Fiscal General del Estado es el que manda, de alguna manera, sobre el resto de los fiscales como tienen que actuar. Si alguien entiende que no ha tenido un juicio justo, porque el Fiscal General del Estado está en la Comisión Disciplinaria, pero también el fiscal emite un informe, es presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el TEJUE, que está en Luxemburgo. No es el Tribunal Europeo de Hechos Humanos, de Estrasburgo, no. Es el TEJUE, porque el TEJUE es el famoso... Entonces, que ahí es donde tendría, digamos, la gente que... Ahí está. E informar y vincularlo con... Oiga, España tiene esta cadena de mando, y hay que vincularlo siempre con el tema de pasta. ¿Por qué? Entendemos, bueno, es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la obligación de intervenir si hay una amenaza a las finanzas europeas. Y esto, claramente, este sistema es una amenaza a las finanzas europeas, porque, claro, el dinero que Europa está enviando a España, si los jueces intentan investigarlo... Estarían condicionados. Están recibiendo un toque de atención, efectivamente. Cuesta, presidente.